Hola, Andrea. Hola, Grace. ¿Estás juez? Acaba de salir. Ah, pero... ¿Puedo esperarlo? Digo, si es que no se ha ido muy lejos. Claro, pasa. Ya. Estuve ordenando mi cuarto y encontré esta pandereta. Supuse que le podría servir para sus clases de música. Acabas de estar con él, ¿no? Sí. Y pudiste entregarle esa pandereta mañana, ¿no? Ay, pero ya sabes lo que dicen. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, claro. A ti te gusta mi hermano, ¿no? Ay, oye, ¿de dónde sacas que a mí me gusta jugar loca? No sé, ¿será porque vienes todos los días unas tres veces? Ay, bueno, eso es porque yo en mi casa me aburro y como vivo cerca... Ah... ¿Dónde vives? Magdalena. Uy, sí, cerquísima. Más o menos una hora en micro. No, 20 minutos en taxi. ¿Vienes en taxi solo para ver a Joel? Eso te debe salir carísimo. Más o menos. El GLP es como barato. Estás peor de lo que pensaba. Ay, no, Grey. No es lo que tú piensas. No. Yo te voy a explicar. Joel es mi amigo. No, no es mi amigo. Es mi mejor amigo. Nos llevamos súper bien. Yo le cuento mis cosas. Él me cuenta las suyas. Y pensándolo bien, viene a ser el hermano que nunca tuve. Porque, te voy a contar. Yo solo tengo hermanas mujeres. Y mi mamá... No. ¿Se me nota tanto? Demasiado. No sé qué me pasa. No puedo estar sin él. Ay, Grey. Yo adoro a tu hermano. No me digas nada. No sé en qué momento ocurrió. Un día estábamos editando. ¿Qué es eso? Es cuando colocas las imágenes de video en una computadora para luego cortarlas. No, no, no. Sigue con la historia, no más. Ah. Bueno. Estábamos editando, los dos. Un día que nos tuvimos que quedar hasta tarde en la productora. Y de repente... ¡Plaf! ¿Ocurrió? No podía dejar de mirar a tu hermano. Mientras él veía el monitor, yo lo veía a él. Y pensaba en lo lindo que es. Es que Joel es muy gracioso. Me hace reír todo el tiempo. Y te enamoraste. Es encantador. ¿Por dónde? Por todos lados. Aunque... Tiene algo que a mí no me gusta nada. Está enamorado de Fernanda en las casas. Ay, cómo detesto a esa chiquita. Es fácil detestarla. El único que no se da cuenta de eso es Joel. La tiene en un pedestal tan alto que no le permite mirar a los costados. Yo no existo. No, peor. Soy simplemente su amiga, su causa, su brother. Ay, Grace. ¿Cómo hago para que se fije en mí, ah? Bueno, lo primero que tienes que hacer es darte tu lugar. No hay nada peor que una mujer arrastrada. Es horrible. Hola, Andrea. Nicolás, ¿necesitas algo? Voy a tomar jugo. Ay, lo que sí. Ven, perdón. Grace, ¿yo puedo? Ay, no te preocupes. Si tú eres nuestro invitado, ¿por qué te vas a servir tú solo? Porque tú. ¿De Durato está bien? Sí, claro. ¿Hasta ahí o más? Perfecto. Ya. Hasta luego. Gracias. Hablando de arrastradas. Sin pensar, quiero ser solo tuya.